Y bueno, cambiemos de tema porque anoche se llevó a cabo el draft de la Kings League Americas, que bueno, le presentamos aquí todo lo que sucedió en este draft. Aquí el reporte. Llegó el día en que los equipos de la Kings League Americas conformaron a sus equipos rumbo a la temporada 2024. Previo al evento, desfilaron a través de la alfombra negra varias personalidades del medio artístico y futbolístico, así como Marc Rosas, Miguel Ayun, que están inmiscuidos en esta liga. Y sobre todo destacó Nahuel Guzmán, al cual le preguntamos acerca de este arranque de torneo con Tigres y si es que ya dieron la vuelta a la página tras la final contra América. Además, se le cuestionó sobre si en algún momento jugará en la Kings League Americas. Sí, sí, ya estamos, bueno, mañana comienza un torneo nuevo para nosotros, así que como siempre la expectativa de ser protagonistas y de volver a ser competitivos. Puede ser, no sé, estuvimos hablando con Jero, vamos a ver si los tiempos también dan, el calendario es complicado, pero los colores y la nacionalidad tira mucho y la relación con Jero por ahí también. Así que bueno, si hay alguna invitación habrá que conversarlo bien con quien corresponda. También en esta alfombra negra pudimos encontrarnos con el exdirector de la Selección Mexicana de Fútbol, Ricardo Antonio Lavolpe, el cual dirigirá a Muchachos FC. Y estuvo acompañado de su presidente Jero Freixas y le preguntamos acerca de las formas, porque él asegura que lo importante es ganar. Pero esto fue lo que contestó. Creo que ustedes se olvidaron que en la gente, en aquellas encuestas famosas, estuve allá arriba votado por la gente. O tú crees que llegué por mi carácter a dirigir la Selección Mexicana, vos me estás cargando. Yo llegué por gracias a toda la gente que votó, 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 y eso que después trajeron a Bianchi y a Escolari, ¿eh? O se olvidan. Ya durante el draft y después de hacer el bombo para elegir los picks, los equipos conocieron a sus 12 jugadores con los que enfrentarán la temporada 2024 de la Kings League Américas, la cual iniciará en los próximos días con el encuentro entre Galácticos del Caribe y Club de Cuervos. Con imágenes de Israel Nava para Canal 6 Deportes, Mario Castro. Gracias a Mario Castro, y sí, esto de la Kings League será una locura.